Las breves de la información. Está escalando el conflicto entre Ucrania y Rusia y Rusia desafía a Europa. Para poner en contexto, se supone que cuando empieza el conflicto Ucrania y Rusia, la OTAN, la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos dicen nosotros vamos a darle municiones, pero para que se defienda, no para que empiece a invadir territorio ruso. Esta era la dinámica. Bueno, paulatinamente no hay avance, empieza a perder territorios, territorios y Ucrania se le ocurre la idea de meterse a territorio ruso con actos terroristas en el aspecto de meterse con civiles, etc, etc. Ahora bien, ante esto, pues empezaba la escalada a subirse en el aspecto de que era la única forma, llegamos a una paz. Tú quieres tu territorio, dame mis propios territorios, porque era la única forma de buscar una paz. Ahora bien, existía una forma de paz, tanto es así que Alemania, mediante Scholes, trabajaba en un en un plan de paz, tanto es así que con la hipótesis de que se aceptarían sesiones territoriales. ¿Sabes qué? Te vamos a dar todos estos territorios que ya has ganado, porque vuelvo a insistir, Ucrania, muy pocos territorios ya quedan expuestos, tanto es así que establece la misma, los mismos, los mismos rusos en el aspecto de que, ah, ok, ¿sabes qué? Estamos recuperando territorios. Rusia afirma haber recuperado 10 asentamientos en la contraofensiva de Kurz. Está avanzando. Bueno, ante esto de que sabes que estás perdiendo territorios, no le queda de otro a Biden, a Estados Unidos, decir, ¿sabes qué? Puedes atacar con nuestros propios misiles. Es lo que te está diciendo Biden, dice que se trabaja sobre las restricciones que impiden a Ucrania usar armas de largo alcance en territorio ruso. Es lo que no te están estableciendo y esto ya empieza a sonar las alarmas. Tanto es así que está de Wall Street Journal, donde establece que las opciones de Biden para apoyar a Ucrania se reducen dentro de este de esta nota periodística o esta opinión de Wall Street Journal. permitir a Ucrania atacar el interior de Rusia no resolverá todas, pues no va a ser un triunfo para Biden. En pocas palabras, te están diciendo que esto es un desacierto. Tanto es así que Elon Musk dice lo siguiente. Empiezan a entrevistar a Putin. Oye, ¿qué va a pasar con estas personas que están dándole el armamento que pisen en territorio ruso? Tiene que salir Putin, ¿sabes qué? Pues nosotros vamos a atacar a Inglaterra, vamos a atacar a estos lugares. Y sale Elon Musk, retuitea eso y dice tengo un mal presentimiento sobre esto, ¿sí? Porque esto se va a poner peor. Algo que se suponía que era algo leve, pues ya se está compartiendo un gran problema. Y tanto es así que el día de hoy siguen declarando lo siguiente. El ministro alemán de defensa Boris Pistorius aseguró que cada país que suministra armas de largo alcance a Ucrania es libre de decidir el uso que Kiev Ucrania haga de ellas. Es decir, si va a haber un conflicto, si va a haber una escalada, a mí Alemania no me eches la culpa. Si el problema, si Biden dice que puede utilizar el arma de largo alcance en territorio ruso, vete con Estados Unidos. Pero no te vengas aquí a vengar con Alemania. Según quien esté dando el armamento, vengate de esto. Saben muy bien esto, me salen a decir esta forma en el aspecto de que sabes que el armamento que esté cayendo tienes que ir a atacar porque Reino Unido está dispuesto. Y eso que también Reino Unido está vapuleado dentro de su economía. Y es algo interesante que aquí va a venir un gran problema en el aspecto de que una escalada de esta magnitud en estos tiempos va a ser radical. Me refiero en Ucrania, va a quedar vapuleada en el aspecto de que se va a quedar sin OTAN, se va a quedar sin recursos, con una gran crisis. No va a ser de la OTAN, va a anexarse a Rusia. Rusia no quiere toda Ucrania, solamente quiere lo que es la frontera para que no se la cierren, para que no lo empiecen a bloquear. Y Rusia, que diga Ucrania, va a quedar pues absorbida por Rusia. Algo que no quería, pero bueno, son los lineamientos que quiere Estados Unidos. Estas son las breves de la información.